Bienvenidos a otra sesión de diálogo abierto desde los estudios de Forest City. Otra vez nos encontramos aquí y ya estamos llegando al final del estudio del libro de los hechos. Esta va a ser la última sesión donde vamos a terminar de analizar este libro. Por supuesto, había muchas cosas más para analizar que lo que hemos analizado, pero creo que este recorrido ha sido muy provechoso, por lo menos para mí, y espero que haya sido también para ustedes. Y nosotros habíamos dejado a Pablo viajando en el viaje final hacia Roma y vimos la sesión pasada como la nave encayó, pero Dios salvó a todos. A pesar de que la nave se hundió, Dios pudo salvar a todos y todos llegaron entonces a la isla de Malta, llegaron bien. Y vamos a ver ahora que este periodo con el cual se inicia después de toda esta tormenta, este viaje tormentoso, si podríamos decir así, a mi criterio, después de analizar este capítulo, me doy cuenta que quizás este periodo que vamos a ver de la vida de Pablo es uno de los periodos más lindos de su vida. Y vamos a analizar un poquito eso hoy, porque puede ser que tú hayas o estés viviendo una tormenta, estés pasando por un momento difícil en tu vida, pero sin duda que Dios tiene un momento también, un oasis para tu vida y tiene alguna bendición preparada a través de salir de esta tormenta que estás pasando. Sí, bueno, vamos a empezar después de esta pausa. Muy bien, estamos con Denar, hoy somos dos, no más Denar, a veces somos tres, otras veces cuatro, hoy somos dos, volvemos como a la época de la pandemia. A eso nos escribí a la otra vez, cuando hicimos los dos el otro día, hace dos diálogos atrás parece que les recordaba cuando hicimos la pandemia, estuvimos haciendo la época de la pandemia. Y en la pandemia empezamos, ¿te acordás vos comenzabas en off o en cámaras separadas? Para tener distancia. Sí, para tener distancia. Pero bueno, fue una época muy linda, eso fue tormenta también, estamos ahora en una época ya no de tormenta, estamos viendo otras tormentas. Exacto. Pero ya la, digamos, la calma dentro del proceso de la iglesia y todo, sentimos una calma muy linda, una bendición muy linda. Ahora quizás estamos cada uno enfrentando nuestras tormentas individuales, que a través de lo que estamos estudiando sabemos que toda tormenta pasa y después de la tormenta viene la bonanza. Pero bueno, ¿querés comenzar con una oración? Sí, seguro. Señor, te damos gracias a este día y por la oportunidad que tenemos de estudiar, de abrir tu palabra y siempre cuando lo hacemos queremos que tu espíritu esté con nosotros y poder entender tal vez cosas que no habíamos visto antes y que tú nos quieres mostrar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como recién decía, Pablo estaba llegando y con toda la tripulación de este barco estaban llegando a la isla de Malta, que ellos no sabían que era la isla de Malta y ahí encallaron, encallaron bancos de arena y entonces tuvieron que tirarse todos al mar. Eran 276 personas. Muchos no sabían nadar y los que no sabían nadar entonces tuvieron que agarrar tablas en un mar embravecido, o sea, decíamos la sesión pasada también que tirarse al agua en un mar embravecido cerca de la costa no es muy fácil, ¿no? Y más si hay piedras y eso, y es un gran milagro de que ninguna persona haya muerto realmente. Entonces vamos en ese contexto, vamos a ver qué es lo que sucede. Hechos 28, versículos 1 al 6. ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Vamos a ver algunas cosas interesantes de esta parte. Primero es que, bueno, sabes que el año que viene Dios me dio la oportunidad, me invitaron para un tour donde vamos a recorrer los viajes, parte de los viajes misioneros de Pablo y especialmente vamos a llegar a la isla de Malta, así que voy a, por la gracia de Dios, voy a poder estar en este lugar. Y hay personas que te pueden acompañar en ese viaje, ¿no? Hay personas. Es como un viaje abierto. Es un viaje abierto a toda persona de cualquier lugar que quiera asistir, puede asistir. Es una compañía de turismo de laicos que les gusta organizar estos viajes y ponerle un toque espiritual al viaje, que no sea solamente turismo. Y bueno, nos invitaron a mi hermano y a mí para ser los oradores y yo voy a tener que hablar sobre el viaje de este de Pablo. Pero entonces estoy con mucha expectativa de conocer esto. Pero bueno, llegan allí. Cuidado con la figura. Sí, exacto. Llegan allí y dicen que los habitantes de Malta, dice Lucas, que es el que escribe, dice que lo trataron no con poca humanidad. O sea, no hicieron lo que se espera, sino que hicieron mucho más de lo que se esperaba. Y qué lindo cuando encontramos personas así que los recibieron en la playa, sin duda vieron que el barco estaba encallado, que había peligro, y los recibieron en la playa. Ahora hay algo interesante en todo esto. ¿Sabes cuántos años tenía Pablo Denner en esta época? Tenía unos 55 años. Estaba un poquito más joven que tú. Sí, un poco más viejo que yo. O sea, estaba entre medio los dos. Y no sé si habrá sido el que no sabía nadar o el que llegó nadando. O sea, habrá estado en un buen estado físico. Claro, Pablo caminaba mucho. En una época donde se caminaba mucho estaba en un buen estado físico. Pero me llama algo la atención de Pablo. O sea, Pablo se había transformado en el referente de todo ese viaje. Cuando salieron del viaje, era un prisionero que no le hacían caso. Cuando él dijo que no salgan, nadie le hizo caso. Pero ahora se transformó en el referente. O sea, gracias a él, a la intervención de él y a la intercesión de él, todos fueron salvos. Ahora, él ya era un personaje importante en este viaje. Y ahora vos fíjate qué es lo que está haciendo Pablo. Ni bien bajan. Estaba recogiendo ramas para hacer fuego. Eso, ¿sabés qué me hace acordar? Vos sos Denner un poco así. O sea, un poco, bastante. O sea, en el sentido de que sos una persona muy proactiva que cuando hay una necesidad, te moves enseguida para hacer algo. O sea, vos no podés, si ves que alguien está ocupado en alguna cosa, vos vas y ayudas. Siempre das una mano. Y Pablo se ve que tenía esa misma característica. Alguien que no estaba esperando que ahora soy el importante. O sea, que se resolvieran los problemas. Ahora me voy a dedicar a hablar de teología porque a eso me dedico. No, ahora él va y había una necesidad. Y ante la necesidad, él va y busca leña. Y entonces estaba encendiendo una fogata y entonces dice que Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Pero una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Este, ahora, él no dice acá en ningún lado, él sacudiendo. Ah, entonces Pablo sacude, pero no dice que la víbora le picó. No sé si le habrá picado o no. O lo mordió. O lo mordió. ¿Dice? No, no me di cuenta. No dice, o sea, se le prendió en la mano nomás. Ajá. Pero aparentemente le picó porque todos estaban esperando que él muera. Y claro, todas las personas que venían eran paganas. Y sin embargo, a pesar de que quizás si no hubiera pagado, paganos hubieran pensado lo mismo. O sea, en este momento, los paganos enseguida, cuando no entienden algo y cuando nosotros no entendemos algo, recurrimos al Dios que adoramos. Y entonces ellos dicen, wow, esta persona, Dios nos salvó, pero ahora esta persona la pica una serpiente o lo pica una víbora y resulta que esta persona debe haber cometido algún gran pecado para que le pasen tantas cosas malas. Nosotros muchas veces a lo que no entendemos enseguida lo hacemos responsable a Dios de todo aquello que no entendemos. Y cuando no nos da o no lo podemos cerrar con nuestra lógica, muchas veces entonces negamos la posibilidad de la existencia de Dios o nos enojamos con Dios porque no entendemos la lógica de la cual suceden las cosas. O sea, el razonamiento que hay acá de las personas, porque hay que ver que, o sea, él era un barco lleno de prisioneros. O sea, primero, después que la gente, como bien tú dices, los atendieron, o sea, no con poca humanidad, o sea, fueron bastante, este, tal vez, no sé, para mí me parece raro eso, porque eran presos. No todos, ¿eh? Bueno. Pero había algunos. Pero algunos, pero ellos no hicieron diferencia, o sea, que habían presos, habían gente que, o sea, ellos. Sirvieron a todos, para empezar. Bueno, eso, ya que lo estás poniendo, las tormentas nos nivelan a todos, ¿no? Cuando estamos en tormenta, cuando está todo bien, empiezan a surgir las jerarquías y eso, pero cuando estamos en tormenta, todos quedamos nivelados. Así como cuando, este, ¿sabes las películas estas que están en un avión? Viste los que están en primera clase, el piloto, la azafata, o sea, todos están al mismo nivel, o sea, y pasa eso. Bueno, tenemos que ver la vida como un avión así, porque estamos todos en el nivel. Pero esta parte, este, me llama la atención de, de, de que la gente habla de justicia. Este, dice, o sea, la, la, la justicia no deja vivir, o sea, primero, o sea, dicen, este tipo de haber sido un homicida, este, un hombre en homicida. Claro, ahora vos fijate que hacen un juicio ya, le atribuyen un asesinato a, a Pablo sin saber, porque estaba, pero dicen, pasa esto, sacan conclusiones y dicen, es un homicida. Entonces, está preso, debe ser un homicida. Claro, entonces, mira, se salvó de la tormenta, porque la justicia, o sea, había que hacer justicia con este hombre, y bueno, se salvó, pero ahora, o sea, no puede escapar de las consecuencias de lo que sea que haya hecho, y por eso la justicia lo persigue para, para matarlo, y por eso se le prendió la, la, la víbora ahí, o lo mordió, o lo que sea, este, y entonces esas son las conclusiones que saca la gente, y yo creo que esas son las conclusiones que muchas veces sacamos nosotros también, de que, o sea, de que, la, o sea, tenemos que hacer justicia pagando, o sea, lo que tú hiciste, las consecuencias, paga las consecuencias, y eso te va a seguir. Ahora, ¿tenemos consecuencias de las cosas malas que nosotros hacemos? Claro que sí. Hay, hay consecuencias malas, pero en este, en este caso específico, la gente le atribuye algo a Pablo, que él no es, que es un homicida, y le atribuye a las consecuencias que le están pasando de algo que ellos creen que está pasando, pero no es así. Claro, ahora, ellos le atribuyen algo sobrenatural a esto, es como si hay una fuerza que te está percibiendo, porque una cosa es vos, sufrir las consecuencias de lo que haces, pero acá era, era una serpiente que no conocía que Pablo era un homicida, ni nada, por el estilo, entonces ellos le están atribuyendo a una fuerza superior que está guiando para aplicar justicia en Pablo, que a veces nosotros pensamos así de Dios también, ¿no? Totalmente, y por eso creo yo, o sea, no creo, sino que es así, del dicho que hay que se llama justicia divina, porque lo aplicamos, o sea, y lo muchas veces, o sea, eso es justicia divina, o sea, que, o sea, que se ha tomado así, aquí podríamos decir, no, es justicia divina, mira, se salvó de la cosa, pero lo siguió para que se cumpla la justicia, o sea. Sí, 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 y vos lo estás, este tema está muy interesante, que no pensaba que iba a salir, pero nosotros decimos justicia divina, ¿no? cuando pasan esas cosas. Ahora vos fíjate, el Nuevo Testamento lo que trata de mostrarnos es que la justicia divina es diametralmente diferente a la justicia humana, que la justicia humana no está mal, porque la justicia humana dice, vos hiciste eso, tenés que cosechar lo que hiciste, que está bien. Bien, la justicia divina, ¿qué es lo que dice? Vos hiciste esto, tenés que cosechar esto, pero yo no te voy a dar lo que tenés que cosechar. O sea, que justicia divina es totalmente diferente a la justicia humana. La justicia humana dice, vos vas a cosechar lo que sembraste. La justicia divina dice, yo voy a evitar que coseches lo que vos sembraste. Y por eso, o sea, es una reflexión, yo sé que muchos van a estar, porque alguien dice, Gálatas 6, 7, que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y esa verdad, esa justicia humana es la justicia del universo. Pero Dios pasa por alto esa justicia y aplica una justicia divina, que justamente la justicia de Dios es darnos aquello que no merecemos. Y la justicia humana es darnos aquello que merecemos. Yo lo veo, creo que lo veo en parte así, pero en parte lo veo de otra forma también. O sea, sí, yo sé que la justicia de Dios es darnos lo que no merecemos. Pero dentro de las consecuencias que hay, uno tiene que vivir las consecuencias muchas veces. O sea, no te saltan las consecuencias. O sea, a veces sí. A veces sí, pero a veces no. Pero a veces sí. Y creo que en esas consecuencias, déjame terminar la idea. Sí, sí, perdón. La justicia divina, creo que es, o sea, no justicia divina, sino que la justicia que nos da Dios es, sí, tú vas a tener esas consecuencias, pero... Y ahí nosotros vemos distorsionado a Dios. Porque en ese proceso de las consecuencias pensamos que Dios... No las está mandando. Claro. Él nos está mandando eso y entonces pensamos que Dios está lejos de nosotros. Y creo que esa justicia, la verdadera justicia de Dios es decir, mira, tú hiciste esto, te equivocaste, te va a pasar esto, pero yo estoy contigo en ese proceso. O sea, no estoy lejos. Entonces, te aplico la justicia de decir, yo te sigo amando, yo sigo estando contigo y a pesar de esas consecuencias que están pasando, yo no me alejé de ti. Yo lo veo también de esa forma. No, 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 y es verdad. O sea, ahora, Dios deja las consecuencias y es verdad, pero las deja con un propósito de aprendizaje. Claro. Si fuera por él, si nosotros aprenderíamos lastimosamente, si no tenemos las consecuencias, no aprendemos. Porque muchas veces vemos esas consecuencias como el castigo de Dios por lo que tú hiciste. Y eso es lo que... al final es el mismo pecado, lo que tú hiciste, eso es lo que... Es el castigo de la vida por lo que uno hizo. Exacto. O sea, es la consecuencia... justamente, al cosechar las consecuencias, vamos aprendiendo cómo es la vida. Y tenemos que aprender que la vida, salir del engaño de que la vida, por ejemplo, el engaño te dice, fumá total, no te va a hacer nada. Y no es que Dios te mande un cáncer de pulmón porque fumaste, sino que la propia nicotina te produce el cáncer del pulmón. Entonces, cuando te agarra el cáncer, vos te das cuenta que realmente la vida no es hacer lo que me gusta, sino es hacer lo que debo para tener buenas consecuencias. Y eso te enseña sabiduría. Dios, al final, por medio de ese proceso que aprendemos a vivir, también altera el resultado final de lo que las consecuencias de nuestras decisiones nos llevan. Por eso que hay que tener... o sea, no podemos juzgar a nadie por lo que le está pasando o por... incluso por sus decisiones erróneas o por lo que sea. No podemos juzgarlo a nadie, como lo hicieron con Pablo, por ejemplo, que estaba todo dado para juzgarlo porque sí, era un preso. Un homicida. O sea, un homicida. Bueno, se merece... o sea, él tiene que morir. O sea, de alguna forma tenía que morir. Por eso la justicia lo siguió, se salvó de acá, todo, pero mandó... o sea, y nosotros muchas veces hacemos eso también con la gente. Ahora, aparentemente, Pablo fue picado por la serpiente y Dios, esa consecuencia no la permitió que pasara. Ahí aplicó justicia divina. Exacto. En el sentido de que... ¿Por qué? Porque Pablo no fue a decir voy a agarrar la serpiente para divertirme, sino que fue una cuestión de... o sea, que estaba fuera de su control. Entonces, Pablo no tenía que aprender nada. O sea, entonces, ahora, en Pablo también se empieza a aplicar lo que Jesús había prometido en Marcos 16, 16, o Marcos 16, no 16, 16, no me acuerdo cuánto. De que pasará, te morderá la serpiente. Exacto. O sea, las señales de aquellos que lo iban a seguir. Y entonces realmente se transforma en una señal. Pero ahora es interesante, porque todos piensan que es un homicida, pero cuando ven que lo picó la serpiente y que a Pablo no le pasa nada, pasan de ser un homicida a ser un dios. Que eso es lo que pasa. Con la gente que no tiene sabiduría, la gente que todavía no ha conocido la vida, hay que tener mucho cuidado con la gente que te admira. O sea, porque la gente que te admira, en este caso, era gente que no lo admiró y terminó admirándolo. Pero esa admiración de la gente que te admira es algo muy superficial. Es algo circunstancial. Sí, y se puede transformar en la condena más grande. Y te digo, te habrá pasado a vos, a mí me ha pasado muchísimas veces. Me acuerdo cuando llegó a una iglesia que había una pareja que me decía, Pastor, nosotros lo vamos a defender ante cada situación que usted viva. Y entonces yo por adentro no decía nada. Y era, viste, así, iba el patlack y me servían primero a mí la comida y esto que lo otro. Pastor, acá y acá estamos y esto que lo otro. Y después, bueno, cuando empecé yo a seguir la agenda, que ellos tenían otra expectativa de mi agenda, ellos tenían otra agenda en su mente, se transformaron en los enemigos peores. O sea, se transformaron en gente y por eso hay que desconfiar de esa admiración ciega que no está basada en una relación, sino que está basada en la posición que tenés. Por ejemplo, vos te pueden admirar como cantante. Una cosa es que te admiren como cantante y otra cosa es que te admiren como amigo, que te quieran como amigo. A mí me pueden admirar por ser un predicador. Pero una cosa es después cuando alguien se acerca a mí y empieza a descubrir que tengo errores. Entonces toda esa agenda, esa expectativa que tenía de uno, se le viene abajo. Y entonces esos mismos que hoy te alaban y que pueden decir, como en la entrada a Jerusalén con Jesús, mañana te pueden crucificar. Porque la admiración que no está basada en relación no sirve de nada. O sea, es muy peligrosa incluso. Y por eso los ídolos, para protegerse, tienen que aislarse de la gente. Porque los mismos que te aplauden, mañana te van a crucificar. Es una ley eso. O sea, el que te aplaude, en el sentido de esa admiración superficial, sin relación, el que te aplaude mañana se puede transformar en aquel que te quiere asesinar. Porque las personas les gusta adorar a alguien, ponen sus expectativas en alguien, porque crean una imagen de alguien. Así como creamos una imagen de Dios en nuestra mente y queremos tener un Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Y cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos, y como no tenemos relación con Él, sino que simplemente estamos alrededor de Él para recibir sus favores, nos chasqueamos de Dios cuando no suceden las cosas como yo esperaba que sucedan. Es tan fina la línea en eso, de formar un Dios en nuestra mente. Un Dios que nosotros queremos. Un Dios que haga la justicia como nosotros queremos. Un Dios que actúe como nosotros queremos. Y eso nos pasa cuando dejamos de estudiar por nosotros mismos y empezamos a escuchar quién es Dios de otras personas y cómo ven otras personas a Dios. Y yo creo que eso distorsiona en nuestra mente quién es Dios y a la larga creamos nosotros un Dios a la manera que nosotros queremos verlo. Y entonces eso nos lleva a hacer cosas como lo que hicieron esta gente con respecto a Pablo. Y te lleva a hacer cosas que es totalmente contrario a quién es Dios y eso es lo que vino a mostrar Jesús. Y por eso es que es todo lo contrario. O sea, el reino es como esto, el reino es como esto, el reino es como esto. Y es todo lo contrario a lo que uno piensa. A lo natural nuestro. A lo natural. Y te acordás que a Pablo y Bernabé en Listra les había pasado lo mismo. Habían sanado un cojo y decían, Dios, le vamos a dar sacrificios. Cuando ellos dijeron, no, no somos dioses, esto lo hicimos por el poder de Dios. Nosotros somos seres humanos como ustedes. Se enojaron tanto que lo apedrearon. Los apedrearon después. O sea, eso es lo que pasa. Y por eso, cuando nosotros estamos buscando la fama, que es algo muy atractivo, la fama, no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en una trampa terrible. Terrible. O sea, yo creo, todos esos famosos después que, por ejemplo, que llegan a ser famosos y después que salen a caminar y no pueden tener una vida íntima con nadie porque están todo el mundo queriendo autógrafos, yo creo que un poco se arrepienten de esa situación. porque realmente la fama te hace esclavo de aquel que te aplaude. Pero vamos a seguir. Vamos a ver qué pasó después entonces. Versículo 7. Versículo 7. Nos cargaron de las cosas necesarias. Qué lindo. O sea, vos fíjate lo que hace la llegada de un preso a una isla transforma a toda una isla. La presencia de Pablo. Y yo veo la presencia de Pablo era... Vos ves acá algo muy parecido a Jesús. O sea, cuando Jesús llegaba a una aldea, todo cambiaba en esa aldea. Todos son beneficiados por la presencia de Pablo. O sea, y Pablo tenía una actitud de servicio. Él podría decir, vengan que ahora vamos a hacer la noche de milagros acá y vamos a hacer una... No, era una actitud de servicio. Donde había para hacer, ahí él servía. Ahí él iba y oraba y sanaba. No era para traer prosélitos eso. No era para traer adeptos lo que hacía. Los milagros de Pablo eran para beneficiar a la gente de la misma manera que Jesús. Bueno, no sale acá, pero... Publio, o sea... Habrá sabido de Pablo, habrá sabido de Jesús, habrá sabido de los cristianos. Porque dice... O sea, primero, era el principal hombre de la isla. Propiedad del hombre principal de la isla. O sea, era muy importante en la isla. Pablo era un preso que venía ahí. Y dice... Bueno, recibió, pero dice... Hospedó solicitamente, tres días. O sea, pidió tenerlo en la casa. Claro, es como que robó. Vengan a mi casa, por favor. ¿Cómo habrá sabido... O sea, habrá sabido... Y estoy preguntando, no sé. ¿Habrá sabido ahí? ¿Le habrán contado quién era? ¿De lo que venía? ¿O supo la historia de la... ¿Habrá sabido la historia de la víbora? No, yo creo que Pulio debe haber estado ahí en la costa. O sea, y debe haber sido una persona... Fíjate que dice que los trataron con mucha amabilidad y Pulio era uno de los líderes de la isla. Entonces, evidentemente, la influencia de Pulio también en la isla era algo fuerte, esa hospitalidad. Y después lo muestra Pulio hospedándolo a él. Pero él debe haber visto el milagro de la víbora, me imagino. Y eso lo debe haber impactado. Y ahora, no solamente eso, ahora llega, está su padre enfermo y Pablo lo sana. Ahora, sí el cristianismo se había extendido. Yo creo que estos eran regalos que Dios le hacía a Pablo también para que él vea. Y ahora vamos a ver en el próximo pasaje, vamos a ver que Pablo era la primera vez que estaba llegando, de acuerdo a lo que sabemos, que estaba llegando a Italia, que estaba camino a Roma. Nunca había estado en Roma. Y ahora él va en el camino a Roma, se va encontrando con gente que ya era cristiana y que salía a recibirlo. Ahora, ¿cómo se enteraban? Es algo increíble, porque en esa época no había e-mails, no había correo. Yo creo que el Espíritu se los revelaba también. Puede ser, puede ser, exacto. Ahora, Pablo empieza a ver los frutos de su esfuerzo, que su esfuerzo, acuérdense que Pablo era considerado un laico, no era considerado un apóstol. Es más, muchos ponían, a pesar de que él decía que era apóstol, muchos ponían su apostolado en duda, los judaizantes especialmente. Pablo cosía carpas para ganarse la vida. Pero era notorio dentro del judaísmo de que él estaba haciendo un cambio, que estaba llevando el Evangelio de Jesús a todas partes y ahora los estaba haciendo entrar a los gentiles, este Evangelio. Entonces, Pablo ahora a Dios le comienza a dar para que vea que todo ese esfuerzo que parecía en vano, que a veces había sido pedreado, que a veces lo habían echado, que lo perseguían, que los dirigentes religiosos incluso de Jerusalén, que eran sus compañeros cristianos, hasta desconfiaban de él. Dios le dice, mira, estos son los resultados de todos esos esfuerzos. Entonces, él comienza a ver todo eso. Entonces, salen de allí de Malta, después de haber sido, después de Sanar y después de haber pasado tres días allí. Y entonces, ¿qué pasa? Versículos 11 al 16. Pasados tres meses, nos hicimos, tres meses. Ah, tres meses estuvieron ahí. Tres meses. Terminó, terminaron el invierno ahí, o sea, toda la zona tormentosa y eso se ve que entonces terminaron con pluvio y todo eso. Se deben haber convertido posiblemente muchos cristianos ahí y entonces salen después de tres meses. Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. Siracusa de Sicilia. O sea, esas playas que ustedes ven de aguas cristalinas que muchas veces hacen propaganda, bueno, en Sicilia son las playas más cristalinas del Mediterráneo, así dicen algunos. Entonces, ¿cómo sigue? De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Muy bien, quiero acá. Puteoli está en la... Ahora está en la zona de Nápoli. Ok. Es Potsuoli ahora la... Y esto, cuando hoy lo leía y estudiaba esto, me daba mucha ansiedad y mucha alegría porque mis suegros viven en Italia. Y yo sin saber, anduve por todos estos lugares, sin saber, ahora quiero volver, siendo consciente. Ya me metí en el mapa y todo, vi dónde desembarcó Pablo, dónde estuvo tres días, ahí cerca de Nápoli, con esta gente. Y que... Llegamos a Puteoli. Ay, yo te interrumpí. Versículo 14, ¿qué dice? Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Muy bien, entonces fíjate, estuvieron siete días con hermanos que los recibieron, o sea, ya eran cristianos. O sea, que habían llegado a Italia. O sea, ¿cómo se había expandido el Evangelio ya? Ahora, el detalle este, me gusta este detalle acá, porque Pablo, o sea, era preso todavía. Sí. Pero se queda la nave porque le dicen, quédense acá, porque ¿a quién le va a importar este preso? No, no, nos vamos, tenemos que irnos. Pero todos en la nave, los centuriones y todos los que están a cargo, ya, está bien, quedémonos siete días más acá, porque los cristianos quieren que nos quedemos. Es algo, o sea, totalmente ilógico, o sea, pensar que... Él se transformó en el guía del viaje. Claro, si eran presos, ¿por qué se quedaron por él? ¿Qué nos interesa? Tenemos que irnos allá. Pero él es como que ahora, todo el barco de los presos, todo es parte del viaje misionero de Pablo, digamos, o sea, es parte de la misión. Y me parece interesante eso. Buenísimo, buenísimo. Y yo creo que este centurión, vos fíjate que nosotros vimos en la sesión pasada que ya había sido impresionado por Pablo, que él estuvo dispuesto a arriesgar su vida, que se escapen todos los presos cuando dijo, o sea, a los soldados les dijo no maten a ningún preso, y la Biblia dice, Lucas dice, registra diciendo por qué él quería salvar a Pablo, porque si a un centurión, a un soldado, se le escapaba un preso, estaban condenados a muerte. Y sin embargo, el centurión, para salvar a Pablo, estuvo dispuesto a correr riesgo en su reputación, en su oficio, con tal de salvar a Pablo. Pablo ya lo había impactado, y es como vos decís, ya estaban haciendo todos un viaje misionero con Pablo. O sea, y Pablo decía, nos quedamos siete días, y siete días la nave paraba, que era de Alejandría la nave. O sea, todos paraban para seguir el viaje misionero de Pablo. Luego fuimos a Roma, dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, y las tres tabernas... Muy bien, ahí les quiero decirles que ahora cuando estuve en Italia, en la casa de mis suegros, pasábamos, para ir a Roma, yo no sabía, esa ciudad se llama Terrachina ahora, y pasábamos, cada vez que íbamos a Roma, que íbamos de compras o algo por el estilo, pasábamos por ahí, y yo iba por la vía Apia, o sea, el camino de la vía Apia, todavía está esa vía Apia. Claro, no tenía el conocimiento ahora que ahora tengo, y bueno, si Dios quiere, Dios me va a permitir el año que viene de vuelta estar ahí visitando a mis suegros, así que ahora voy a recorrer, voy a ir a Terrachina específicamente, a ver dónde desembarcó Pablo, que es en el foro de Apio, y después, camino a mitad de camino a Roma, están las tres tabernas. Entonces, ¿qué dice? Y dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Al ver a los hermanos que habían llegado a recibirlos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Muy bien, fíjense, ahora los soldados van todos a una celda, pero ahora Pablo vive en una casa y tiene un guardia que lo custodiase. O sea, sin embargo, vivía como un hombre, prácticamente como un hombre libre, a pesar de que tenía arresto domiciliario, le permitían que la gente venga, a él podía evangelizar, podía hacer lo que a él le gustaba hacer. Y por eso, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo? Aparentemente estuvo dos años en esta situación. Después, según la tradición, fue suelto y quedó libre. Y después nuevamente lo volvieron a... y ya después entonces fue para la muerte. Mientras estuvo en esta situación domiciliaria, ahí escribió la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Filipenses. Y yo creo que estos dos años fueron muy lindos de Pablo. Y debe haber comido muy bien, comida italiana. O sea, debe haber pasado un momento muy lindo y Dios le permitió hacer en tranquilidad lo que no podía hacer en tranquilidad cuando era perseguido por sus hermanos judíos. Entonces, bueno, yo creo, vamos a dejar hoy por acá, por el hecho de que entonces la semana que viene vamos, si Dios quiere, ya a llegar al final, al final del libro de Hechos de toda esta recorrida. Al final, si bien este hecho de los apóstoles termina siendo la última parte o la mitad de la carta de este registro de los Hechos, la vida de Pablo, la experiencia de Pablo. Eso estaba pensando antes que empezáramos el programa. Claro, empieza con todo el chasco cuando empezamos de los apóstoles que están muy desanimados y después entonces el derramamiento del Espíritu Santo y ver qué es lo que pasa con eso y todo lo que está pasando con la iglesia, que está creciendo y todo. Pero después se va y se enfoca en Pablo y todo el ministerio de Pablo. Cabe y Pablo y termina en la misión a los gentiles, que era algo que justamente eso era lo que a los judíos era lo que rechazaban del cristianismo, porque no podían entender cómo los gentiles podían ser parte con un solo requisito, recibir el Espíritu Santo, aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Ese era el requisito que identificaba a un cristiano del que no lo era. No, pero los judíos querían exigir una cosa, otra cosa, otra cosa. Y lastimosamente en esa misma situación estamos nosotros ahora. ¿Cómo nos cuesta a nosotros aceptar a alguien como hermano cuando tiene costumbres diferentes, cuando incluso interpreta la Biblia de una manera diferente, pero no nos ha enseñado, la institucionalidad cristiana, no nos ha enseñado a distinguir a alguien por la presencia del Espíritu en su vida. Y si nosotros vemos aquí en el libro de los hechos, y después cuando analizamos las epístolas de Pablo, cuando escribía, es lo que le quería hacer entender a los judíos que se habían convertido al cristianismo y a los judíos que todavía no se habían convertido, es que lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Ahí comienza todo. Después todo lo demás es un resultado. No quiere decir que no vamos a seguir creciendo, no quiere decir que no vamos a tener nuevo conocimiento, no quiere decir que no vamos a tener nuevas prácticas en la medida que vayamos creciendo en esa intimidad del Espíritu, pero esa intimidad del Espíritu nos va a llevar voluntariamente a querer ir profundizando cada vez más nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y todo aquello que no colabore en la vida cristiana para profundizar mi relación con Dios ni mi relación con el prójimo, no es importante. Eso fue lo que trató de enseñar Pablo por medio de sus epístolas, que costaba mucho entender, pero fue lo que le dio la fuerza al cristianismo para hacer un movimiento mundial y para hacer un movimiento que transformaba vidas. Porque ¿qué es lo que transforma vidas? Es aceptar la obra de Cristo en mi favor y es dejar que el Espíritu Santo tome mi vida para yo reflejar a Cristo. Eso es lo que realmente transforma. Después doctrinas, prácticas, disciplinas, nada de eso. Esas son prácticas que nos pueden hacer bien, pero no transforman el corazón. Lo único que transforma el corazón es Cristo a través del Espíritu. Entonces, bueno, llegamos al fin de hoy y por favor sigan leyendo y nos vamos a encontrar entonces la próxima semana para terminar este apasionante libro de los hechos y hacer un recuento final. Así es. Entonces, ¿podés orar? Sí, seguro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este programa, por este momento de estudiar tu palabra. Señor, y gracias por la oportunidad que tenemos de siempre poder aprender cosas nuevas y entender un poco más quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de despedirnos, queremos recordarles que seguimos conectados a través de toda la programación que tenemos a través de Forest City, pero especialmente queremos recordarles que el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacer nuestra Escuela de Disipulado Orgánico en Europa, en España. Y entonces la información va a salir a mediados de octubre, o sea, en unas dos semanas o estamos calculando la información para inscribirse. Así que esperamos que usted haga planes para poder estar con nosotros en España, en una Escuela de Disipulado Orgánico, para analizar los principios del reino y poder crecer todos con gente que viene de todos lados, pero que tenemos el mismo amor por Jesús. Entonces, Dios los bendiga. No sé si hay algún otro anuncio, Benar. Eso nomás. Al concierto. Sí, bueno, este sábado a las seis y media tenemos concierto aquí en la iglesia con nuestro equipo de alabanza. Lo vamos a transmitir por internet, online, para las personas que no estén. Así que conéstense con nosotros y los que estén aquí en la ciudad, aquí en Orlando, o que estén cerquita, hagan planes para venir para acá. Así podemos todos gozarnos y tener una tarde de adoración. O sea, no va a ser un concierto, va a ser una experiencia. Eso es lo que se está... Claro, decimos concierto porque si no la gente dice, ¿pero qué es? Entonces, bueno, va a ser basado en música. O sea, vamos a usar la música para, entre todos, poder experimentar la presencia de Dios en esos momentos y llevarnos, salir llenos del Espíritu Santo. Así es. Así es, bueno, Dios los bendiga. Seguimos en contacto y que la paz de Dios, entonces, los acompañe a todos. Gracias. Gracias. Gracias.